Esto es bonito, todo reúne condiciones para ser reina, y eso es falso. Los niños también nos captan con el tema, ¿tienes cualidades para jugar un hito, para jugar pelota y no llevas? ¿Para qué? Para sacarles un córnero. Ya les dije. Entonces, sin nada más que decirles, les deseo suerte, éxito, y eso ha sido todo. ¿Qué fue con la nena? Ya, bacán, positivo. Te espero cinco minutos de fuera, mientras que salas. Luis Luis, quedamos, quedamos. Cuídate. Ya, pues, lo voy a hacer en otra parte. Gracias. Justamente, lo que yo quiero, lo que buscamos para nosotros. Estarían interesados, en calcular, en los tiempos, en los tiempos, en los tiempos. Sí, pero mira, justamente, yo tengo una amiga, que es la que está interesada también, que no está hablando, que no está hablando de todo eso. ¡Genial! Voy a instruirla. Sí, por aquí estaba. ¡Alto! ¡Ven! A ver, sí, por ahí, 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 por ahí. Podemos trabajar, modelar, todo eso, y, rápidamente, como el sentido que leえば el modelo. Ah, saben, porque no sé, sobre se me comentaban justo que se ponen todo el modelo. Para trabajar, pues, ya, mira, justamente, este, acá... Hola, Eric Patatae. Hola, acá. Allí, bueno, como les respondo, que yo me acompañe, vamos. Debes, me preguntar, que una agencia de Model 5. Todos estamos trabajando y... ...está diciendo la�rea, es de nuestra experiencia. Ay, no, en la cabeza, ¿no lo está bien? ¡Ja, ja, ja! ¡No lo está bien! ¡No lo estamos buscando! ¡Ya! ¿Por qué tenemos que hablar? ¡No lo estamos buscando! ¡¿Quién está? ¡¿Dónde estamos buscando? ¡¿Cómo podemos activar? ¿Las más tú más o menos? ¡Ya hagan bien! ¡Dóbal! a los chicos guapas, justamente lo que queremos para nuestra empresa el comentaba que el es gerente de la empresa y creo que el le va a dar un poquito mas a comentar el tema yo soy el gerente del modelo de despacho, es una noticia donde vamos a dar varios tipos de robos lo que yo le hago con la experiencia es que es un contacto de 5 meses, como prueba primeramente invito a que me acompañen a la oficina con el fotógrafo para que hagan una sesión de fotos y pide el que es de agravo de los demás socios para poder contratarlo ¿se pueden acompañar? no, ya listo estoy no, no voy a hacer nada no, nada, somos una emprendedora entonces me le dan la oficina para que nos acompañen a la empresa ya si, pues esta es el sofer del carro para que nos acompañen a la empresa ay que bonito caro no tengo miedo comprar esto no hay no hay no hay no hay no hay que Gracias por ver el video. 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 Gracias.